La gente no piensa, la gente porque tiene tres pesos de fama, cree que todo lo que diga se lo van a aplaudir. En este caso, usted materialista, usted debió meterse la lengua, como dicen, a donde no del sol, antes de usted decir que esa niña es muy cacona y que en el futuro va a ser muy bonita, pero que ahora no porque es muy cacona. Entonces, eso es un huevo, no de gallina, no de guinea, es un huevo de abetrú que pusiste materialista. ¿Por qué lo pusiste? Por buscar sonido, señores, porque uno no sabe. Ya cuando la gente dice, ah, alguno no sabe ya si creer que si fue un error, si fue algo espontáneo, ya uno lo que piensa en buscar sonido, tú sales, haces una encuesta por ahí y le preguntas a la persona, ¿viste el huevo que puso la materialista? Sí, por buscar sonido. Bienvenidos, señores, a otro video de Paz Ponerte a la TV. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte, para que esta comunidad siga creciendo y se siga posicionando este canal. Así que si estás por primera vez, no olvides suscribirte, no olvides comentar. Esta es la vuelta, la vuelta es esta, señores. Le damos la gracia a Dios por la oportunidad que nos da de hacer un nuevo contenido. Gracias a cada uno de ustedes. Sin el apoyo de ustedes, Paz Ponerte a la TV no fuera una realidad como Paz Ponerte a la TV se está posicionando, dándole oportunidad a la juventud, a los jóvenes que quieren demostrar su talento, que quieren resaltar cosas positivas, que quieren mostrarle al mundo que en República Dominicana no todo es malo, no es todo delincuencia, no todo es cosa negativa. También tenemos jóvenes que hacen cosas positivas, que muestran su talento, que tienen talento, que quieren emprender en la música. Aquí estamos nosotros para ponerte a la TV. Esta es la vuelta, mi gente. Dice ese gran filósofo, ese gran artista, ese gran ser humano y empresario, lápiz consciente, la fama no es para todo el mundo, dijo mi abuela. Eso es una frase de una canción que se hizo muy popular, muy famosa en algún momento que estuvo pegada. Y digo esto porque la materialista realmente puso un huevo. Y por eso es que la fama a veces se le sube la cabeza a la gente y no piensa lo que van a decir. Porque el huevo de la materialista fue hacer un bullying. Eso se puede llamar como un bullying cuando tú le dices a un recién nacido, a un ángel, porque los niños son ángeles, los niños son criaturas, son miniaturas de Dios en la tierra. Para decir que es muy feo o que es muy cacón o muy cacona, eso es algo que está fuera de los cabales de una gente que en el momento que lo diga está normal. Y creo que ese huevo que puso la materialista, que le ha costado, le ha costado después que dijo eso, tener que salir el equipo de trabajo y retirar el huevo que ya ella había puesto. Pero que ustedes saben, señores, que una vez una gente embarra algo o mete las patas, es difícil que la saque y que quede limpio. Es difícil que no ponga una M y que la recoja que no se embarre más. Siempre que la gente pone una M, por no decir el significado de la M, siempre como que se ensucia cuando quiere recoger la M que puso. Y en este caso la materialista hizo un comentario muy fuera de contexto y muy desafortunado y muy sin lógica. Algo que nadie ha apoyado ni va a apoyar, porque si tú tienes problemas con un adulto, enfréntate al adulto, no te enfrente, ni maltrate, ni le haga bullying a un recién nacido. Y decimos esto porque la materialista no sé qué la inspiró a ella a decir que la hija de Nati Natasha y Rafi Pina, el productor puertorriqueño y la artista Nati Natasha de origen dominicana, erradicada en los Estados Unidos y casada con Rafi Pina, dice que la hija de esos dos que acabamos de mencionar va a ser bonita en el futuro, pero que ahora no. Que ahora es como fea, ¿por qué cacona? Eso, miren, ponte... Señores, la gente no piensa. La gente porque tiene tres pesos de fama, cree que todo lo que diga se lo van a aplaudir o todo lo que diga va a quedar bien. No, porque tú seas famoso, porque tú seas una figura destacada, una figura reconocida no te da el derecho a tú querer decir o no tú querer decir, a decir todo lo que te salga por la mente, sácalo al aire. Recuerda que tú eres una figura y por lo tanto, como eres una figura pública, artista, debes cuidar cada pensamiento, cada cosa que te llega a la mente a que no salga a público, porque así como los que te posicionan, que son los fans, que son los fanáticos, que son plataformas, son las mismas personas, son las mismas herramientas las que te pueden hundir, las que te pueden acabar, porque aquí, ahora mismo, tienen que tener mucho cuidado las personas, los medios, la figura, en lo que se va a decir, porque estamos viviendo en el mundo, estamos en una época en el mundo que se resalta más, se resalta más lo negativo. ¿Por qué se resalta más lo negativo? Porque lo negativo genera más vista, genera más view, genera más light, y la gente se va por lo más negativo, por lo que dijo fulana. Siempre que una persona haga algo positivo, tiene que ser muy duro, tiene que ser muy bueno, no tiene que ser algo que se salga ya de los parámetros de lo normal, para que la gente entonces comience a dársela a una persona por algo positivo. Pero aquí, los medios, están esperando que la persona, figura, influencia, persona política, lo que sea, pongan un huevo para resaltar, para acabar con la persona que puso un huevo. En este caso, usted, materialista, usted debió meterse la lengua, como dicen, a donde no del sol, antes de usted decir que esa niña es muy cacona y que en el futuro va a ser muy bonita, pero que ahora no, porque es muy cacona. Eso es bullying. ¿Cómo se siente la madre? ¿Cómo se siente el padre? ¿Cómo se sienten los familiares de esa niña? Y más, venir de una mujer. Porque si tú tienes niña, si tú tienes hijos, tú no vas a querer, tú no vas a querer, materialista, que nadie, nadie, nadie le haga bullying o maltraste a tu niño. Nadie va a querer, tú no vas a querer, tú no vas a querer que nadie te maltrate a tu niño, que nadie invente con tu niño. Así, cada padre, cada madre que tiene sus hijos no quiere que nadie le haga bullying, que nadie se bulle, que nadie le ponga sobrenombre a su niño. Nadie. Y eso tú debes. Señores, esto es un consejo, esto es un análisis para que cualquier que tenga poder por estas redes sociales no se ponga como loco viejo, no se ponga como loco viejo a estar diciendo todo lo que le llega a la mente y creyéndose que todo lo que le llega a la mente le va a quedar bien porque es figura, porque es artista, porque es influencer. No, no, vamos a pensar para después no tener que retirar lo que estamos hablando, como en el caso de la materialita, que el equipo de trabajo tuvo que venir, recoger la M que puso la materialita y echarla a un zafacón a ver si arreglaban la cosa mejor o para que no la atacaran tanto porque ella está en un reality ahí y los seguidores de ese reality están pidiendo que saquen la materialita por ese desafortunado y feo comentario que ella hizo. Entonces, eso es un huevo no de gallina, no de guinea, es un huevo de avetru que pusiste materialita. ¿Por qué lo pusiste? Por buscar sonido, señores, porque uno no sabe ya cuando la gente dice ah, alguno no sabe ya si creer que si fue un error, si fue algo espontáneo, ya uno lo que piensa en buscar sonido, tú sales, haces una encuesta por ahí y le preguntas a la persona ¿viste el huevo que puso la materialita? Sí, por buscar sonido porque ya uno no sabe en esta época que estamos viviendo la gente capaz de hacer cualquier cosa por buscar un sonido, por mantenerse en la palestra, por mantenerse en la boca de cada quien hoy en día. Entonces, no con todo el mundo, ni todos los comentarios, ni todo lo que le llegue a la mente, usted puede buscar sonido con eso, porque por buscar sonido usted puede joder, usted se puede acabar, puede acabar su carrera, puede terminar en prisión por buscar sonido. Entonces, uno no sabe qué fue lo que se le metió y que está pasando días mal, que está pasando momentos difíciles, que tiene unos días que no es ella, pero usted debe controlarse porque hay gente y que yo tengo unos días, hay días que a mí no me pueden joder mucho porque ese día, pero hay muchísimas cosas, la gente que tiene los días de que para uno día negativo, de que hoy es el día mío negativo y que nadie me jode y que yo, ah, pero pasan mil camiones por ahí, pasan mil carros por ahí, el puente está allí, para eso no es tu día, ¿verdad? pero para joder a otro, si es tu día, gente que le da y que hoy es mi día, que hoy es esto, así no, así no, vamos a respetar, señores, vamos a respetar, vamos a decir las cosas, vamos a tener postura, vamos porque lo que yo no quiero para mí, vamos a evitar de que eso tampoco yo lo quiera para el otro y tú materialita, pusiste un huevo, quizás porque está pagada, quizás este fue la voz, quizás este fue la mano, pero pusiste el huevo y ese huevo no lo quiere nadie poner con un niño o una niña, esto es para ponerte a la TV, suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte, me quiste para ponerte a la TV, la plataforma de los nuevos talentos apoyándolo, me quiste para ponerte a la TV.